¡Muy buenas a todos, carpis! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo para la sección el blog de Chucky tengo otra petición en este caso el top de los mejores diseños de Chucky para mí este vídeo va dedicado a olivia guerrero que es la que realizó la petición así que este vídeo va para ti y comenzamos en el puesto número 5 he situado el diseño de Chucky en la maldición de Chucky pero ojo solamente el diseño en el que está cicatrizado una vez se quita esa capa plástica que tiene y se muestra que tiene las cicatrices esa cara con cicatrices me gusta mucho he de reconocer que cuando es un good guy normal no me gusta el diseño es muy diferente al original además cuando tiene interacción con Alice la cara cambia muchísimo y se nota lamentablemente el digital así que en este puesto me quedo con el diseño de Chucky cicatrizado de la maldición de Chucky en el puesto número 4 he situado al diseño de Chucky en su primera película muñeco diabólico es decir la película original este diseño me gusta pero noto demasiado cambio y no me refiero al cambio de muñeco a humano sino me refiero al cambio que tiene en el diseño porque si cuando Chucky tiene esa herida en la cara provocada por un encendedor la cara de Chucky es como ya más delgada sin embargo en las escenas en las que está en casa con Karen la cara de Chucky es más gorda y esto nunca he entendido muy bien por qué aún así es un diseño que me gusta mucho obviamente es el good guy original y siempre le vamos a tener un cariño especial pero creo que hay otros diseños de Chucky que son mejores a este así que en el puesto número 4 el diseño de muñeco diabólico 1 en el puesto número 3 he situado el diseño del muñeco de muñeco diabólico 3 la película ambientada en la academia militar este diseño me gusta mucho sobre todo en algunas escenas como por ejemplo cuando matan al peluquero o por ejemplo cuando cambia las balas de pintura por balas reales el diseño que tiene Chucky aquí está bastante chulo aunque considero que hay otros diseños superiores a él pero este en concreto creo que es muy bueno y superior al de muñeco diabólico 1 hay que decir que ya en la propia película te dicen que el muñeco de la tercera entrega es el nuevo la nueva versión de los 90 y además hay que comentar que a partir de la segunda película Chucky tenía más movilidad en las facciones de la cara lo cual siempre es un plus añadido así que en el puesto número 3 el diseño del muñeco diabólico 3 en el puesto número 2 he situado el diseño de Chucky cicatrizado de la novia de Chucky en este caso creo que es un diseño de los más acertados y el que más me gusta de todas las versiones cicatrizadas que hemos visto hasta ahora del muñeco además creo que su diseño es el que tiene el aspecto más realista de todos los que hemos visto no sé por qué pero el plástico que tiene ese muñeco parece carne real si lo ves a diferencia de Tiffany que parece más plástico Chucky realmente parece real parece un cuerpo real y eso me gusta porque se nota que se trabajaron un buen diseño y además es la primera vez que lo vimos cicatrizado y la verdad es que para mí es uno de los mejores diseños que tenemos de Chucky así que el segundo puesto va para la novia de Chucky y en el puesto número uno de mis diseños favoritos de Chucky es el Chucky que vemos en muñeco diabólico 2 creo que es el diseño más chulo de todos es bonito y a la vez es aterrador en según qué escenas y me gusta mucho sobre todo la escena en la que mata a la profesora Catterwell sus facciones su forma de poner la cara es bastante bastante maligno ahí se ve bastante como es su maldad también por ejemplo en la escena en la que ahoga en el coche al trabajador de la empresa good guys también ahí podemos ver una de sus caras más diabólicas y concretamente este diseño a mí me parece el mejor de todos así que el primer puesto muy merecido para muñeco diabólico 2 y hasta que llegamos hoy estos son mis cinco diseños favoritos de toda la saga de Chucky cuáles son los tuyos déjalo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la vídeo a la y a a a a